Entregamos en condiciones óptimas el municipio, con 3.000 millones en disponibilidades e inversiones, con un porcentaje sobre la masa salarial del 32%, es decir, 4.100 millones sobre 12.800, un porcentaje del 38% en obra pública, es decir, 4.820 millones sobre 12.800, sin deuda pública, con una muy baja deuda flotante, y fuimos elegidos entre las 10 mejores municipios del país, en realidad estamos entre los 3 mejores municipios del país, pero hicimos un ranking de 10, por todos estos parámetros, que realmente por el Ministerio del Interior, para nosotros fue un orgullo esa elección, en realidad el orgullo fue para Pechi, lógicamente, y por eso lo hicimos ver así en nuestras páginas, y realmente estamos muy bien, hemos cumplido con toda la documentación que pidió la Comisión de Transición, además del presupuesto y la tarifaria que habíamos presentado, presentamos un informe del Instituto Municipal que hizo José Martínez, el informe de la Sindicatura Municipal sobre la Cuenta 2018, el informe sobre las causas judiciales, un listado de vehículos, la fotocopia de los contratos de alquiler que paga el municipio, por otro lado, hicimos un informe financiero, el informe financiero arrojó 3.000 millones, es decir, le estamos dejando 3.000 millones al próximo intendente para que administre bien. ¡Gracias!